¿Qué es el ángel de Jesús? Un documento en el cual indicaba ciertas actividades que yo tenía que ir a realizar allá a Medellín en Colombia y lo más pronto posible yo me dirigí allá para cumplir esas órdenes de Jesús de Nazaret y al llegar allá te digo que se hicieron muchos milagros, maravillas, liberación de demonios, sanidades. Muchas conversiones, prostitutas totalmente convertidas, drogadictos que se le dio la palabra. También hubo hoy que este es el testimonio de hoy que yo lo titulo el sicario de Medellín. Este era un joven que tenía que asesinar a una familia y él en su remordimiento, en su arrepentimiento que sentía en su corazón se quería suicidar. Así también te digo que antes de continuar que hubieron muchos, muchos milagros allá. Pero te digo que allá para poder cumplir estas órdenes del Espíritu Santo de Jesús es necesario que nosotros siempre escuchemos la voz y eso que es que que él nos envía su mensajero obedecerle ciegamente sin ningún tipo de desobediencia. Lo primero que me dijo el ángel al momento de llegar a Colombia fue arcángel, tú no viniste aquí a cuestionar órdenes, solamente escuchas y la cumples. Eso fue lo que me dijo el ángel. Y así fue. Y te digo que en momentos de cansancio, porque iban a sitios que demasiado distantes y luego al momento de llegar ahí donde estaba habitando, el apartamento, me sentía cansado. Y el ángel muchas veces aparecía y me decía, siervo inútil, no viniste a descansar, párate, porque el momento que te pares te voy a fortalecer. Y así era totalmente. Cuando me ponía de pies me sobrevenía un poder que me fortalecía y me daba más energía para continuar. Ahora yo quisiera dar esta oportunidad para agradecerle a aquellos que contribuyeron, apoyaron a esta misión de Jesús allá en Colombia, en Medellín. Fue por transcurso de un año que estuvimos en Medellín cumpliendo órdenes en Jesús y Jesús nos encomendó muchos trabajos, muchos lugares que fueron liberados. Y yo le agradezco personalmente a Alejandro González, que nos atendió de una manera totalmente amable, desinteresada, totalmente desprendido de sus recursos económicos. Nos brindó todo el apoyo y nos atendió de una manera totalmente desinteresada, que Dios lo va a bendecir sobremaneramente, muchísimo, lo va a bendecir. Igual que al pastor Carrillo, el pastor Campo Elías, que de cierta forma nos dio el apoyo, tanto espiritual como material, cuando estuvimos allí, en ese país. Te digo que muchas cosas se hicieron en la mano de Jesús, fue sorprendente, sobrenatural, personas, cristianos que tenían años separados del Evangelio, se volvieron a reconciliar, pastores que se habían descarriado y se volvieron otra vez allí a encaminar a la obra de Dios. Entre estos, está el testimonio que yo te vengo a dar sobre el sicario de Medellín. Te cuento que este fue un día, en la oración de la mañana, eso de las 4 o 5 de la mañana yo estaba orando, y me aparece el ángel y me dice, Arcángel, siervo, te necesito allí, en el hospital, pero yo entendía que era en el hospital y pensaba que era un enfermo, que pensaba que era alguien de cáncer o de sida, o alguien que tenía que ser sanado. Y de inmediatamente me levanté y me vestí, me puse en camino, pero el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice, ve y busca a Alejandro, que él te va a acompañar, porque él va a ser tu compañero en este momento, para que él vea ese testigo de lo que va a pasar. Y así fue, y así fue, fue, y lo busqué, y le comenté sobre la tarea que teníamos que emprender. Y al momento de decirle, en su incredulidad, en un momento dudó, y yo le digo, vamos, porque la tarea es urgente. Era una persona que yo no lo sabía todavía, pero era urgente la necesidad de esa persona. Y nos pusimos en camino. Lo sorprendente es que en el camino donde íbamos, no nos desviamos, era un camino que nos había marcado y nos guiaba, porque si nosotros nos desviábamos por ese camino, de ese camino, no podíamos conseguir o encontrar o coincidir con el sicario de Medellín. Y en un momento, unas personas quisieron desviarnos del camino, pero Dios me decía, sigue en el mismo camino, no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el camino, sorprendentemente, conseguíamos personas y se convertían, y hacían la oración de fe, y entregaron su corazón a Jesús allí en el centro de Colombia. Y íbamos y seguíamos, hasta que llegamos cercano al hospital, no en el hospital, sino cercano al hospital, recuerdo que conseguimos como una pared invisible, como una barrera invisible, que nos impedía seguir caminando. Y mi compañero me dice, que no puedo caminar más, algo me impide caminar. Y empezaba a dar vuelta como un trompo, no podía, simplemente era círculo caminando. Y me decía, siento una paz, siento una alegría aquí, en este momento, en este sitio. Y yo le decía, sí, es cierto. Y empezamos a hablar, vamos a esperar un momento a ver si esto pasa. Y esperamos un tiempo, y al momento de esperar allí un tiempo, llegó esa persona, una persona totalmente desconsolada, allí llorando, desesperadamente, buscando entre la gente. Y se veía el desespero en sus caras, hasta que me vio, nos vio, a mi hermano y a mí, y se acerca y me dice, ando buscando a pastores, ando buscando una iglesia que me oriente, porque necesito a Dios. Y yo le digo, vamos a sentar un momento, y cálmate, y vamos, y cuéntame qué es lo que te sucede. Y así fue, se lo sentamos, y le dimos de beber, gaseosa, y le dimos de comer pan, y se tranquilizó. Y lo primero que me preguntó fue, que si él se suicidaba hoy, a dónde iba, que se iba al cielo. Y yo, aún totalmente desconociendo cuál era el problema que tenía, yo le digo, totalmente, si tú te quitas la vida hoy, vas directamente al infierno, porque Dios, allá, en el cielo, no acepta a los cobardes, no acepta a los que atentan con tu cuerpo. Pero hoy te digo, que cualquiera que sea tu problema, Dios tiene la solución, y no es la salida a asesinarte, o atentar con tu cuerpo. Ahora cuéntalo, tranquilízate, porque Dios hoy tiene el control, porque hoy nos ha enviado a mi hermano a mí, para que tu problema sea solucionado, y tú seas salvo. Porque Dios te ha escuchado tu ruego. Dios había escuchado el ruego de este sicario, porque esta persona que era asesina, que para el mundo no valía nada, pero para Dios era muy importante. Aunque sea asesino, ahí me di cuenta que la gloria y la misericordia de Dios es grande. Es grande. Envió sus ángeles a proteger a un sicario. Ahora, él empieza a contar, que, recuerdo que eran como las 4 de la tarde, y esa persona, me dice, a las 6 de la tarde tengo que asesinar a una familia. Ya el pago está hecho. Yo no pude, decirle que no, porque me asesinan allí, inmediato. Me cuento. Yo no puedo resistirme al trabajo, porque automáticamente me asesinan a mí y a mi familia. Ahora, yo le dije, tranquilo, porque Dios tiene la solución. Y me sigue contando, el armamento me lo dieron, me lo dieron la dotación, y me dieron el dinero. Tengo que solamente asesinar que a tiempo, al momento de que yo no dé cuenta, a las 6 de la tarde, van a venir contra mí, para asesinarme a mí y a mi familia. Y él me dice, y empieza a contarme, que era un joven, totalmente campesino, llorando, llorando desconsoladamente. Me dice, hermanos, Arcángel, Alejandro, yo soy simplemente, un campesino que siembra. Yo soy un muchacho que siembra, pero, en realidad, necesitaba trabajo, y quería venir a la ciudad. Y, por medio de Facebook, me metí, y había una oferta de trabajo, y vine a Medellín. Cuando llego al sitio, donde me ofrecían el trabajo, resulta que, eran, una mafia de Medellín, que reclutaba sicarios, y al momento, que yo entro, no podía salir más. Y fui entrenado para matar. Ahora, tengo que asesinar. Pero, lo que he asesinado, lo he hecho, en contra de mi voluntad. Y hoy, Dios me ha tocado el corazón, y de arrepentimiento genuino, para no volverlo a hacer. Yo me arrepiento. Y cuenta, en lloro, en lágrimas, que él se arrepentía. Nosotros, el Señor me decía, dile a Alejandro, que él se iba a suicidar. Resulta que, mi hermano Alejandro, Dios lo había salvado, de ese amor. Él tenía un problema, de licor. Y, fue un momento, que Dios lo salvó, escuchó la voz de Dios, que le decía, no te suicides, porque tú eres valioso para mí. Y así fue. Y Dios, el Espíritu Santo me decía, dile, quítate al Cángel, que le abra tu hermano, porque, Alejandro, porque él sabe que era el suicidio. Y mi hermano Alejandro, le contaba, sobre cuál era, cómo lo había salvado Dios, de esa situación, que él también pasó, como él. Y fue consolado, y fue lleno, de esa alegría, que teníamos, en ese lugar, el sicario de Medellín. Y dijo, y ahí vio, que Dios, tiene, un, la salida, a mi problema. Tiene un futuro, para ti. Hoy, te ha salvado. Luego empezamos, a darle, la administración de Dios, hizo la oración de fe, de arrepentimiento, y entregó su alma a Jesús, y fue liberado. Luego de, de qué hacer, porque estamos pensando, qué hacer. Y él decía, pero es que me van a agarrar, en el camino, se agarró el bus. Y yo, le dijimos, ten fe, porque si Dios nos envió, aquí a nosotros, es porque tú vas a salir, librado de esto. Y así fue, lo enviamos, en un bus, a su tierra. Y luego de llegar, a su tierra, nos llama, que estaba totalmente, salvo, para la gloria de Dios. Dios, había cegado, los ojos, de estos mafiosos. Pero luego, nos cuenta, vimos allí, nos hicieron, que en Cundinamarca, las tierras de allá, había una noticia, donde decía, que había un sicario, que había, que se había renunciado, a su trabajo, que había denunciado, y había pedido protección, a las autoridades, para que su familia, y su vida, no, no fuera, no fueran muertas, no fueran asesinadas. Y que, esta persona, luego nos llama, que ella estaba en su tierra, y que estaba totalmente, salvo. Te digo que, Dios, allí, obró un gran milagro, porque ese sicario, ya salió de la, de ser instrumento del diablo, a ser un instrumento de Dios, en arrepentimiento. Cuántas familias, se salvaron, y cuántos planes del diablo, tenía en sus manos, para poder asesinar, a través de él. podía haber sido, cualquier, familia, de la familia cristiana, o cualquier otra familia. Pero Dios, tiene un propósito. Esa familia, se salvó, no fue asesinada. Pero, tenemos que entender, que esto se pudo dar, no por mí, no por mi hermano, sino por Dios, porque tiene, un propósito muy grande. Pero, está reclutando, siervos, que lo escuchen, y lo obedezcan, sin cuestionar sus órdenes, aún, cuando el razonamiento humano, tu razonamiento, tu conocimiento, no coincidan, y no lo comprendas, porque, sea, totalmente, sobrenatural, algo, o incomprensible, para el ser humano, pero para Dios, como ya ha visto el futuro, y no ve como nosotros, en el presente, en el futuro, tú, no lo puedes entender, pero cumple las órdenes, porque no estás llamado, a cuestionar las órdenes, sino a obedecerlas. Y así, se hicieron muchos milagros, como este, y yo espero, dar testimonio, cada uno de estos milagros, porque Dios me ha encomendado, me ha dicho, acá hay que dictar los testimonios, de cada uno de los milagros, que se hicieron allá en Colombia, para que el registro, para que el que escuche de esto, también se ponga al servicio, y cuando escuche la voz de Dios, y se le envíe un ángel, obedezca fielmente, a la voz del ángel, a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a su mensajero, por eso te digo, que se cumplió el año allá, en Colombia, y yo fui retirado, me dijo, ya no te necesito aquí, en Venezuela, no vas a hacer nada, te necesito en España, yo te digo hoy, que Dios tiene siempre, a los que le obedecen, una misión nueva, la siguiente misión, en España, estos milagros, que hemos dado testimonio, de personas, familias salvadas, que muchas veces, Dios, necesita, te necesita allí en la iglesia, en cuatro paredes, pero, Él utiliza a su profeta, porque el don de profecía, el don de milagro, y maravilla, sanación, y conversión, no solamente funciona, en cuatro paredes, sino también allí, en la calle, para salvar personas, que tienen un propósito, con Dios, España nos espera, Europa nos espera, yo te digo, que el diablo, no va a poder detener, de entrar a España, y van a ver los milagros, porque Jesús, en su cara me dijo, ven, y lleva mi poder, allí a España, y que vean, que yo soy un Dios, de gloria, y manifiesta mi poder, allá en España, ya no. Gracias.